No, 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 eso, dime que soy Malo Ah, vale Por el culo te la... Te pongo la mano Sabes que lo estoy grabando, ¿no? Vamos a comprobar Malo, por el culo te la man... Te la... Te la... Es puta pena, este lo voy a subir a YouTube, ¿eh? No puedo salir, ayúdenme Hijo, hijo, hija ¿Qué hace eso? Un escopitazo a la boca de puta Vale, vamos a silenciar Por conducta y abusivo de coño ¿Coño? Por favor, llámenle a la policía Me están matando Chico, me encantas Vale, ¿qué cogemos, elige? Las armas de toda la puta vida, tío No, no, no No, no, no cojas... A ver No, no, no Cógete... ¿Qué haces? No, 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 no ¿Qué haces? No, 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 no Madre mía, qué tóxico Coge spas, spas Su fusil de tambor Y escopeta Y también minis Y deja las car Joder, sí que tardas, eh Venga Hijo puta La he cogido así que de otra vez 3, 2, 1 Me dice que soy malo, eh, chavales Es que eres muy malo, tío Sí Ah, oye, que mato, ¿sabes? ¿Por la cara? ¿Te imaginas? Por la carísima, ¿sabes? Sería lo peor... Lo... Lo peor que hubiese... ¿Verdad? Escuentro 200 Eh, necesito un 200 Sí Venga Humillación Venga, segundo puede ver El que llega a 3 gana, Grooke Vamos, que eres malísimo Vamos, vamos, vamos Oye, tío, venga Oye, tío ¿Cómo solo sube? Es la rata topo de dos patas Es que no lo está subiendo el groser Ah, tío Qué suerte Qué rabia Yo me juro, eh Qué... Qué... Cómo spamea la rata, eh Es lo único que hace Eh, eh, eh No atravesemos, por favor Me caigo, tío Es que soy subnormal Joder Casi Uy, te llegó a matar Uno, 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 uno Te llegó a matar, tío Y eres la persona más mala Del mundo, eh Guau, es que me habías jodido Con los escopetazos del Minecraft, eh Y se la damos entre... Para, para, para ¿Qué haces? Ahí me gusta, tío Ahí me gusta, tío Ahí me gusta, joder Pues es por donde vas a pasar tú, eh Casi, bro Ya ves Empieza la sangría Pero, tío ¿Quieres dejar ya de spamear un poquito? Ya tú sabes Ya tú sabes, guacho Venga ¡Me bueno! ¿Cuánto te he quitado? Bueno, no sé Cuarenta y cuatro Me rayos No te rayes, Jerry No te rayes, Jerry No te rayes, Jerry No te rayes, Jerry ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Holy shit! ¡Oh, fuck! ¡Y duro! En cuanto sube la altura Ya se prepara Su fusil de tambor, eh ¡Jajaja! Ah, vale Ya está aquí Ya llegó Ya llegó La patrulla canina ¡Ya está aquí! ¡Ya está aquí! ¡Mira tú! En la próxima quitamos el fusil de tambor Ya está aquí Ya llegó La patrulla canina Ya está aquí Ya llegó Tu madre Enchancretazas ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡Holy shit! ¡Yuyuy, con! ¡Muero! ¡No me llego! ¡Muero! ¡Muero! 2, 1, 2, 1 Si ganas te puedes pegarlo, eh Y te vas pa' YouTube De una manera Y he soltado el fusil de tambor 3, 2 3, 2 Ah, vale Yo también lo sueldo Bueno, aunque yo no espabeaba Pero 3 2 1 Ya Te ha gustado editar, eh Sí, sí Es que se me ponía todo el ratón rojo Madre mía Te vas pa' YouTube De una manera maravillosa Ya te gustaría a ti ganar este PvP ¿Sabes? Lo que te quiero decir Ahora es cuando te ganas Y en plan Pero que no valías un fusil de tambor Niño rata Eh, no ¿Y pa' qué me espabeas con el fusil? ¿Has aparecido ahí? Vale, este PvP Si me matan no vale Porque me ha tocado con el fusil de tambor No te doy ninguna vez Es un normal Sí Me llamas un normal El tóxico Que no soy un normal ¡Holy shit! Tú, ¿cómo es pa' mía? La rata topo, eh Se ve la puerta, ¿sabes? Bueno Bueno Hasta aquí el video de hoy, chavales No, no, no Humillación extrema Es un normal ¿Qué haces? Lo peor es que es malísimo Y no me da Bueno Y hasta aquí va a estar el video de hoy No olvides suscribiros De cuatro minutos, tío No olvides suscribiros Es que Para mí Este Me gusta mucho este video Porque acabo de humillar A un pavo Bueno Y hasta aquí el video de hoy No olvides suscribiros Bueno Te he hecho una kill, eh Dale a like Y Adiós